La participación final dentro de este seminario de análisis del Pacto por México la tuvo el diputado federal Adolfo Oribe. Todo un personaje, déjeme le digo, él fue prácticamente uno de los fundadores de la ideología del Partido del Trabajo. Muchas personas no lo conocen, pero él incluso hace ya muchos años estuvo aquí en Durango dándole solidez a la estructura fundamentalmente ideológica del Partido Aurigrana. ¿Qué fue lo que tuvo que decir en su intervención en este seminario el señor Oribe? Mire, algo fundamental para nosotros que constituye para el ciudadano, especialmente para los jefes de familia, el principal motivo de preocupación. Hablo de la situación económica. Y es que mire, a través del pacto se nos decía, y hago memoria de esto. Cuando se firmó la reforma laboral, el presidente Enrique Peña Nieto nos decía a todos los mexicanos, gracias a esta reforma se crearán por lo menos 750 mil empleos al año en nuestro país. Un año después estamos hablando de la creación de 350 mil, 450 mil empleos aquí en nuestro país. Entonces, ¿realmente cuáles son los saldos en el plano económico del Pacto por México? Parte de la respuesta está con el diputado federal Adolfo Oribe. Al continuar con el seminario a un año del Pacto por México, la clausura quedó a responsabilidad del diputado federal por el Partido del Trabajo, Adolfo Oribe Bellinger, quien focalizó su ponencia a la necesidad de transformar el modelo económico vigente desde hace 30 años. Para el legislador, sigue en tela de juicio la inflación, el poder adquisitivo del salario y la generación de empleos. Todas las medidas tomadas desde el 2 de diciembre de 2012, fecha en la que se firmó el Pacto por México hasta hoy, han afectado a sectores importantes de la economía sin permitir visualizar el objetivo general al que se quiere llegar para emprender una innovación de la realidad nacional. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer este pacto? Híjole, quitarnos la camisa de fuerza del Plan Nacional de Desarrollo de seis años y decir, si una empresa grande hace planes a 30 años plazo, un país tiene que hacer planes a 30 años plazo. No, no, no se puede hacer en el siglo XXI una economía con una planeación a seis años plazo. En este sentido, Oribe Bellinger aprovechó para cuestionar los puntos sometidos a discusión entre el gobierno federal, empresarios, trabajadores y especialistas. La primera inquietud fue basada en dar continuidad al mismo modelo económico que ha fracasado en muchos años, con reformas a las que llamó de tercera generación. El legislador petista recordó las palabras de Enrique Peña Nieto en el mensaje con motivo del primer informe de gobierno. Desde el primero de diciembre me comprometí a impulsar cambios de fondo que necesita el país. No solo veníamos a administrar, sino a transformar México. Con la reforma laboral inscrita dentro del pacto se crearían 750 mil trabajos al año. Yo viví, viví en las comunidades indígenas y la gente aguanta la condición que le digan para qué y para dónde. Y lo que yo creo que molesta terriblemente a muchos empresarios es que no saben para qué, no saben a dónde vamos. Entre los principales problemas de la economía mexicana, Oribe se ha manifestado por reformas económicas para que México se encuentre a la altura de un sistema moderno, al considerar que hay una distribución terriblemente desigual de productividades en términos de sectores, regiones y tamaños de empresas. Finalmente, este político considera necesario hacer crecer la economía interna a una tasa suficientemente alta y sostenida para generar el empleo demandado por el Banco Demográfico, mejorar el nivel de ingreso de la población, reducir drásticamente la desigualdad y abatir la pobreza. De acuerdo con el diputado federal Adolfo Oribe, el gobierno federal no tiene necesidad de continuar con el pacto para dar seguimiento a su plan. Además, señala que a falta de una visión global de la economía mexicana, a corto, mediano y largo plazo, los acuerdos no han dado prioridad a un proyecto nacional con certidumbre de productividad. Llevamos muchas décadas, tres décadas, en donde realmente no tenemos un proyecto nacional de economía. Se ha dejado que espontáneamente los mercados nos digan qué es lo que sucede y yo creo que podemos ver muy fácilmente en los países emergentes, sobre todo del este asiático, que se junta el gobierno con los emprendedores, los trabajadores, los rectores de las instituciones de educación superior para trazar el proyecto de nación a muchos años plazo. Y nuestro Plan Nacional de Desarrollo nada más nos da seis años plazo. Nos hace falta todavía a los mexicanos tener una idea global del tipo de economía que queremos para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. ¿Es necesaria la permanencia de este pacto? Yo creo que va a ser muy difícil que permanezca. Yo creo sinceramente que con el rompimiento del pacto antes de la llamada reforma energética, el pacto ahí se acabó. Creo que el gobierno federal no tiene ya necesidad del pacto para poder dedicarse a hacer lo que es su plan de gobierno. Yo ahora lo que estoy proponiendo es una especie de pacto, pero diferente, no con las fuerzas políticas, sino con los principales agentes económicos.